Tú no eras mala, tú eras maldición. Pero que te fuera fue mi bendición. Tú seguirás siendo un mueble, daña Juan, que alguien te tapice. Me era auxilio cuando en mi casa tú gritabas. Te gustaba y como un DJ te tocaba. Te quejabas, pero te quedabas. De siete maravillas, tú te sientes en la octava. Tú no eras mala, tú eras maldición. Pero que te fuera fue mi bendición. Tú seguirás siendo un mueble, daña Juan, que alguien te tapice. Me era auxilio cuando en mi casa tú gritabas. Te gustaba y como un DJ te tocaba. Te quejabas, pero te quedabas. De siete maravillas, tú te sientes en la octava. Tú te fuiste de entonces. Más dinero, más culo de entonces. Yeah, chingo, más rico de entonces. Si estás herida, puedes llamar al 911. Mami. Y si te vas tranquila, que todo se olvida. Pasa el tiempo y eso se olvida. Si ni siquiera dura la vida. Bendición se me cuida. Tú no eras mala, tú eras maldición. Pero que te fuera fue mi bendición. Tú seguirás siendo un mueble, daña Juan, que alguien te tapice. Me era auxilio cuando en mi casa tú gritabas. Te gustaba y como un DJ te tocaba. Te quejabas, pero te quedabas. De siete maravillas, tú te sientes en la octava. Tú te fuiste de entonces. Más dinero, más culo de entonces. Yeah, chingo, más rico de entonces. Si estás herida, puedes llamar al 911. Mami. Y si te vas tranquila, que todo se olvida. Tú no eras mala, tú eras maldición. Yeah. Pero que te fuera fue mi bendición. Tú seguirás siendo un mueble, daña Juan, que alguien te tapice. Me era auxilio cuando en mi casa tú gritabas. Te gustaba y como un DJ te tocaba. Te quejabas, pero te quedabas. De siete maravillas, tú te sientes en la octava. Tú te fuiste de entonces. Más dinero, más culo de entonces. Yeah. Chingo, más rico de entonces. Si estás herida, puedes llamar al 911. Mami. Y si te vas tranquila, que todo se olvida. Pasa el tiempo y eso se olvida. Si ni siquiera dura la vida. Bendición se me cuida. Bendición. Y si te vas tranquila. Tú no eras mala, tú eras maldición. Yeah. Pero que te fuera fue mi bendición. Tú seguirás siendo un mueble, daña Juan, que alguien te tapice. Me era auxilio cuando en mi casa tú gritabas. Te gustaba y como un DJ te tocaba. Te quejabas, pero te quedabas. De siete maravillas, tú te sientes en la octava. Tú te fuiste de entonces. Más dinero, más culo de entonces. Yeah. Chingo, más rico de entonces. Si estás herida, puedes llamar al 911. Mami. Y si te vas tranquila, que todo se olvida. Pasa el tiempo y eso se olvida. Si ni siquiera dura la vida. Bendición se me cuida. Tú no eras mala, tú eras maldición. Yeah. Pero que te fuera fue mi bendición. Tú seguirás siendo un mueble, daña Juan, que alguien te tapice. Me era auxilio cuando en mi casa tú gritabas. Te gustaba y como un DJ te tocaba. Te quejabas, pero te quedabas. De siete maravillas, tú te sientes en la octava. Tú te fuiste de entonces. Más dinero, más culo de entonces. Yeah. Chingo, más rico de entonces. Si estás herida, puedes llamar al 911. Mami. Y si te vas tranquila, que todo se olvida. Pasa el tiempo y eso se olvida. Si ni siquiera dura la vida. Bendición se me cuida. Y si te vas tranquila. Maldición. Yeah. Pero que te fuera fue mi bendición. Tú seguirás siendo un mueble, daña Juan, que alguien te tapice. Tía, tía. Me era auxilio cuando en mi casa tú gritabas. Te gustaba y como un DJ te tocaba. Te quejabas, pero te quedabas. De siete maravillas, tú te sientes en la octava Tú te fuiste de entonces Más dinero, más culo de entonces, yeah Chingo, más rico de entonces Si estás herida, puedes llamar al 911 Y si te vas tranquila, que todo se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Me era auxilio cuando en mi casa tú gritabas Te gustaba y como un DJ te tocaba Te quejabas, pero te quedabas De siete maravillas, tú te sientes en la octava Tú te fuiste de entonces Más dinero, más culo de entonces, yeah Chingo, más rico de entonces Si estás herida, puedes llamar al 911 Y si te vas tranquila, que todo se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Y si te vas tranquila